Hola amigos, bienvenidos a Area Freaky a la parte 2 de la video revisión de Piratas del Caribe La maldición de la perla negra Bueno, hoy vamos a ver a lo que son los secundarios, este tipo de gente que ha salido para la colección Avisaros, avisaros de que uno de ellos no pertenece a la película en sí, a la figura de películas Pero porque no salió su figura hasta la cuarta película De la cuarta película solamente tengo esa figura, ¿vale? Y es pues porque es alguien mítico, alguien típico de toda la saga Que raro se me hace que no haya salido nunca Y entonces, pues bueno, yo lo que hice fue coger esa figura Y la adherí a la colección de la primera Piratas del Caribe Pues podemos empezar, si queréis Y aquí empezamos con, por ejemplo, Raggetti Raggetti y Pintel C3PO y R2 de 2 de Piratas del Caribe A ver Vamos a poner la pistólica Que ya será que hay la pistólica Podemos utilizarla como cachiporra Decía Decía su amigo Bueno, pues por sí sola esta figura No quiere sostenerse Así que Ahí He hecho un poquito para atrás Vale Pues bueno amigos A ver qué bondad de esos cuentos sobre ellas Es igual que las demás O sea, las Los detalles son increíbles Los botones de las chaquetas De los pantalones El cinturón Viene pues con sus adhesores Como son la espada O la pistola Este pues por ejemplo Su ojo de cristal Ahí muy bien representado No sabéis si hay la diferencia Y aquí pues Con sus cicatrices en la cara Los dientes amarillos Los ojos amarillos Tiene un bastón Yo no lo he visto en la película con bastón Pero es de traer un bastón No sé Unas grandes representaciones realmente De las figuras No solamente trae esto Por ejemplo La peana de Pintel No de Pintel No, no De Raggetti Esta es la peana de Raggetti Este sí por ejemplo No es como en el vídeo anterior Que Jack Sparrow Y Héctor Barbosa Esqueletos No tenían donde sujetarse Este sí Este sí lo trae Este pues le puedes poner Su peana Y viene pues con una serie de accesorios Pues aquí como de adorno Para No sé Para las cavernas Y el amigo Pintel Pues igual Trae su peana Trae su peana Donde se le pone a él Y trae pues también Una bandeja por ejemplo Y un candelabro Entonces pues como este no sé por qué Tiene el pie hacia Hacia un lado Pues yo utilizo pues estas cosas Pues para dejárselo así un poco forzado Y que se quede de pie ¿No? Ahí por ejemplo Porque es que si no esto El capullo este no quiere entrar Entonces ahí pues queda Queda coherentemente bien Evidentemente Evidentemente También se fusionan Y se van fusionando todos ¿Vale? Hasta conseguir pues Lo que es formar la película Que eso ya lo veremos Jeje Os lo dije que ya Ya lo enseñaría Bueno no Lo voy a dejar aquí Ahora voy a hacer el pantallazo Más figuritas Más figuritas Ah bueno A ver Uno de los secretos Este no trae peana Porque la primera colección Que salió de Piratas del Caribe Sacaron una colección De cuatro figuras Y venían sin peana O sea dijeron Bueno sacamos estas cuatro Y fuera Y tal Pero parece que pues Que les gustó la idea Se lo pensaron dos veces Y hicieron pues Vamos a sacarlo con peana Pues para sacar la pasta a la gente Conmigo lo consiguieron Jeje Bueno Pues No me importa a mi Que este tenerlo así con peana Porque Los esqueletos Tienen Las piernas muy Muy endebles Y acaban Cayéndose Como ahora os enseñaré este Vale Acaban Acaban cayéndose Y entonces pues esto Como está la sujeción Toda completa Pues se queda de pie Y aparte que me queda Me queda muy bien en la Cuando hago la escena Bueno Miradle también Todos los detalles de esqueleto Todo roído Agujeros por todos los sitios Muy chula Muy muy chula Aquí tenéis a otro esqueleto Y ahora lo pondré con la peana Y así veréis lo que yo os digo Solamente salieron dos modos esqueletos Así que Estos son Esta es su peana Que realmente la peana Esta es la de este Pero yo se la tengo Pues colocado aquí Aquí al caballero Porque digamos que este Dentro de lo mal que se sostienen Dentro de lo mal que se sostienen Este se sostiene mejor que el otro Ya me está dando Ya me está dando problemas Ya estoy sabiendo a no ponerlo O sea Sabiendo a no ponerlo Atención Atención la palabreja Bien Ahí parece ser que Bueno Pues así se va a quedar No Así no se va a quedar Porque Se va a acabar cayendo De una manera de que esto Te sujetaras así Ana Ataba el culo Ahí está Ay Perdón Tiene que se me haga Le tengo que poner unos palillos Pues para que haga un poquito De fuerza las piernas Es como Busqué la manera de que De que no estuvieran todo el rato Torcidas las piernas ¿No? Y bueno Y ahora Os voy a enseñar La figura Que os decía yo Que no pertenece Que pertenece a la cuarta película Pero Tal vez No voy a comprar Los de la cuarta película Y Realmente Era algo Típico ¿No? Es un personaje Mítico de la saga Y lo he decidido Poner la primera parte Primero os enseño la peana ¿Os suena? Compré dos esqueletos Con dos peanas Y justamente Una de las peanas Pues era para El señor Gibbs Bueno No es tan articulable Como las otras Digamos de ponerla En una posición Pero bueno Yo no voy a jugar con ella Simplemente Las tengo expuestas Así que Bueno pues viene Con su misil O sea Su misil Su fusil Disparando Igual Los mismos detalles De ropa A la cara Con sus patillas Las típicas De siempre Y nada Es que Comentaros Figura a figura Nada más Que es Si es prácticamente Lo mismo ¿No? Es Para que veáis Las que hay Pero No tiene nada más Comparativa de tamaño Si queréis Os meto así Con Optimus Prime Típico Aunque nosotros Están en peanas Y nada amigos Os dejo Igual Los link ahí Os espero En la review 3 De Piratas del Caribe Y luego Os adelanto Que en la En la 3 Van a ser Los personajes Principales De las películas O sea De la primera película Y en las Y en el siguiente vídeo O a lo mejor Lo hago en el mismo vídeo Eso ya no lo sé Ya juntaré Toda la escena Pues nada amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Os dejaré los links ahí abajo Pues ya sabéis Para que contactéis conmigo Le deis a me gusta Al Facebook Suscribíos aquí a mi canal Por favor Por favor Y nos vamos viendo Riqui saludos